hola soy Koleño y estamos aquí en una nueva serie para el canal vamos a jugar a un epic es un juego indie que está en steam sale barato creo que son 10 euros o algo así y lo que me gusta de este juego es que es un rpg de los antiguos un poquillo mezclado con castelvania en el scroll lateral está muy chulo y lo más importante es que está totalmente desarrollado en barcelona y bueno pues claro yo viviendo al lado de barcelona pues tenía que jugar a fuego he jugado un ratillo para ir probando como es vamos a empezar una nueva partida super calen porque como no tengo ego pues tal vamos a jugar en normal y bueno os dejo con el juego vale al entrar en la mazmorra dos esqueletos con hachas oxidadas os cierran el paso las leves luces rojas que iluminan las cuencas vacías de sus ojos os miran fijamente que hacéis cargo el arco élfico compuesto y le pego un flechazo vamos a ver listillo quieres pegarle un flechazo a un monstruo que no sangra y que vas a conseguir que la flecha se trabe entre sus costillas y le cueste más moverse joder en todos los videojuegos te cargas a los esqueletos a flechazos pero qué paquete eres la gracia del rol es que se usa el sentido común anda aparta y deja trabajar a un clérigo tomo mi símbolo sagrado y formulo una oración de destruir muertos vivientes volver al averno del que procedéis bestias malignas venga tira los dados una luz cegadora aparece de dentro de sus cráneos los dos esqueletos lanzan un agudo y ensordecedor grito y luego sus huesos caen inertes al suelo toma ya los dos esqueletos a tomar por saco dios qué bueno que soy pues nada me acerco cagando leches a ver si llevan algo de valor pues tal y como te acercas al pisar sobre una loseta que estaba un poco sobresalida se oye un clic y una lanza aparece justo bajo tus pies joder he activado una trampa tengo tirada de salvación no anda pásame las patatas de tíos hagamos una pausa que tengo que ir al meódromo otra vez joder con la cerveza lo tienes al final del pasillo a mano izquierda la luz está afuera esperadme que ahora vengo y cabrones que me habéis apagado la luz que estoy meando como queráis pero aviso de caos cura no tengo puntería joder no veo nada pero qué coño dónde está el váter no lo entiendo estaba meando en él creo que he dejado un charquito de pis en el suelo a ver si encuentro la puerta vale aquí está la pared joder qué rugoso es este muro juraría que era de azul lejos nada no encuentro la puerta y esto desde luego no parece un cuarto de baño que mal rollete me está entrando mejor que encienda mi tipo al menos podré ver algo busca el cipo en tu inventario una vez que lo encuentres selecciona la opción equipar para acceder al inventario y salir de él pulsa la tecla y vamos a encender el tipo equipar es esto pero qué es esto macho paredes de piedra columnas oscuridad pero dónde coño estoy joder claro fijo que esos cabrones me han metido alguna mierda psicotrópica la cerveza estoy teniendo alucinaciones guala como mola es súper real qué es eso hay algo ahí delante parece joder un esqueleto esto está en mi cabeza es mi imaginación a lo mejor es la abuela de ricky que está sobando y la veo como un esqueleto o tal vez es chester copper pot me acercaré a investigar a una trampa me ha alcanzado la pierna joder como duele claro seré estúpido el pasadizo el esqueleto la trampa me estoy imaginando a mí mismo en una partida de rol entonces debo de estar en unas mazmorras o en un castillo que mi subconsciente ha creado está bien mientras no se me pase el efecto de la droga seré el jugador de mi propia partida que guay competiré contra mí mismo y eso que nunca ha hecho de máster joven esta droga es una pasada vamos a ver antes de nada para no perderme iré dibujando un mapa pulsa m en cualquier momento para ver el mapa el mapa es un poco básico ya que esté bueno ya lo iré viendo cuando va a ser un segundo oa esqueletos parece que tenemos un invitado y viene desarmada no que va pero si yo ya me iba de ninguna manera dejadme que os ofrezca mi hospitalidad así bueno no quiero molestar sabe no temáis no será molestia alguna el poseer vuestra arma y convertidos en un morador eterno de este castillo nooo joder que susto si me ha echado encima donde se habrá metido no es posible no hay fe en esta alma no puedo controlar este cuerpo oigo esa voz dentro de mí joder me ha poseído que mal rollo maldición tampoco puedo salir estoy atrapado dentro de este cuerpo en esta prisión de carne soy un poseído soy un poseído se puede saber por qué coño vas por ahí poseyendo a la gente al tomar posesión de un alma le arrebato el control sobre su carne y puedo hacer lo que me plazca en este mundo eternal ya pero conmigo no te ha funcionado eh cabrona pues te jodes eso te pasa por hacer gilipollas conmigo estúpida criatura tan solo he de esperar pacientemente a tu muerte y entonces volveré a ser libre en estos lugares no tardarás mucho en perecer tranqui en unas horas se me pasará el efecto del tripi y tu y este castillo desapareceréis para siempre bueno seguimos observa estos cadáveres antaño fueron criaturas que osaron adentrarse en este castillo ahora sus huesos son testigo de su osadía muy pronto los tuyos también se unirán a mi colección ah por fin una espada debió de pertenecer a este fiambre eh un oscuro has tenido mucha suerte sabes si hubiera encontrado esta espada antes te hubiese cortado por la mitad no me hagáis reír mortal si no fueseis tan necio sabriais que carezco de cuerpo y que ningún arma ejerce daño alguno sobre mi joder pues en world of warcraft he matado cientos de fantasmas espíritus incorpóreos y remolinos de vientos palazos un mundo donde sombras y espíritus son heridos por toscas e inmundas armas no solo sois necios sino embustero esto que te den voy a pillar mi espada para hacerte con la espada si tu a pues ya tenemos una espada y me la voy a equipar en una rasura para para tenerla ahí siempre veis que ahora sale debajo en el equipo hace 44 de daño está very good para atacar el espacio no sé coño pedazo tesoro soy rico que fuerte solo con una o dos monedas podría comprarme la ps3 pero se decapullo todo esto es una alucinación joder es como cuando sueñas que te toca un premio y te despiertas sin nada haceos con unas monedas con ellas podreis comprar artefactos muy valiosos y las armas mas mortíferas ah pues si espera un momento no estabas esperando pacientemente la hora de mi muerte para ser libre como es que ahora te da por ofrecerme consejo dejad de preguntarse a veces y fijaos bien en el brillo de esas monedas si como brillan monedas si deseas recoger una parte del tesoro sitúate sobre el y pulsa la tecla enter por supuesto no la voy a coger en la primera partida que hice para probar el juego si que lo cogí explota no me fío ni un pelo de ti sombra ¿Veis lo del mapa que os decía? ¡Ah! ¡Una serpiente! ¡Es enorme joder! ¡Están atacamos yo! pulsa espacio para atacar las armas de filo como las espadas son especialmente eficaces contra monstruos que sangran joder que difícil ha sido menudo reto un cofre pulsa enter sobre el cofre para abrirlo si contiene algún objeto pulsa enter para recogerlo una masa aquí hay algunos barriles parecen llevar aquí mucho tiempo su madera está muy carcomida tal vez puedas romperlos las mazas y hachas son muy eficaces para golpear objetos macizos o monstruos con coraza las espadas, dagas y lanzas son menos eficaces lo ideal para los barriles es golpearlos con la maza pues eso cambiamos a la maza y cogemos las monedas, monedas, soy rico soy rico, tengo 17 salen arriba en la parte superior derecha otra serpiente vamos a hacer unos filetes para cambiar de arma rápidamente sin tener que abrir el inventario puedes asignar una tecla de acceso rápido en el inventario arrastrando con el ratón el icono al panel inferior de accesos directos que es lo que ya he hecho antes la que brilla en azul es la que tienes equipada está muy lejos no es el que me va a pegar eh no, para romper barriles con la maza yujuuu un poco arriesgado eso de saltar así al vacío sin ver donde caes una antorcha a ver si puedo encenderla que esto está muy oscuro pulsa enter sobre la antorcha para encenderla vale hey aquí hay uno de esos quemadores mejor ir encendiendo todas las luces que vaya encontrando espero que no aparezca el cabronazo del castelvania y me las apague con el látigo pulsa enter sobre esta bien el juego porque tiene muchos cliches a juegos y series por cierto humo oscuro como te llamas? carezco de nombre como es eso? el guardián y señor de este castillo no tiene nombre? estáis equivocado yo no soy el señor de este castillo soy una sombra y mi sino es proteger este lugar ah, eres un simple esbirro un vigilante de 3 al cuarto si tuviese una vidca del inmenso poder de mi señor podría destruirte con solo hacer así pues tú este castillo y tu amo sois creaciones de mi imaginación digamos que yo soy el gran creador de todo y dentro de poco todo desaparecerá y nadie tendrá que ser destruido con solo hacer así tú? un simple pedazo de carne sin alma el creador de todo? jajajaja no sé si sois un embustero o un necio lo que quieras pero habrá que ponerte un nombre no necesito un nombre vamos a ver que te parece ceratul? es el nombre de un gran protos oscuro no oséis llamarme así como quieras ceratul ah, no te he dicho mi nombre no tengo interés alguno en conocerlo muchos me conocen por strainer pero mi verdadero nombre es Aragorn hijo de Arathorn y soy heredero legítimo al reino de Gondor maldición estoy encerrado en el cuerpo de un demenso me estás llamando loco? a ver listo quien es más loco el loco o el loco que posea el loco espero que os este gustando el juego es todo el rato así es bastante divertido ah? 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 agachate no sé... he evitado la trampa mortal ah? ¡Ah! Pero ahora no me la cojo. ¿Esto es bicho o sangra? Pues la espada. Cambiamos. Las esencias mágicas se usan para formular hechizos y crear pociones. Va bien guardarlas por si más tarde las necesitas. Una vez enciendes todas las antorchas... Es recomendable asignar una tecla de acceso cuando... Es pesado. Una vez enciendes todas las antorchas se te ilumina toda la zona y descubre alguna pequeña zona oculta. ¡Muere! ¡Muere gusano! ¿Un zafiro? Casi. Supongo que era mejor ver el vídeo en pantalla completa porque si no se va a ver así un poco pequeñito. Necesitas las llaves de la clovaca lo pone abajo a la derecha para que lo veáis. Así que de momento no puedo pasar por ahí. Se abriría la puerta a esa calle a la izquierda. Y vamos a ver... Necesitas la llave de los jardines para abrir esto de aquí que estoy golpeando. Por todos los dioses de Cobol, ¿qué es esa cosa? Es una caja de contención mágica. En ella reside uno de los espíritus puros de Harnakon. ¿Hay un espíritu encerrado en esa caja? ¿Acaso es un prisionero de un dios rival? Os equivocáis, necio mortal. El espíritu que contiene está bajo las órdenes del gran amo. ¿Y por qué lo tiene encerrado? Es un espíritu puro. No puede existir en este mundo eternal. La caja lo aísla y lo protege, aunque pueda comunicarse mediante ese haz mágico de luz. ¡Vaya! Debe de ser un tipo muy importante si tu gran amo se ha tomado tantas molestias. ¿Cuál es su función? No os revelaré tal información. Pues nada, se lo preguntaré yo mismo. ¿Tú? ¡Necio mortal! Él jamás hablaría con un insignificante mortal como tú. ¿Ah, no? Eso lo veremos. ¡Entaro Adun! ¿Quiénes sois? ¿Acaso no notáis mi presencia? Soy un espíritu poseedor. He poseído este cuerpo para llevar a cabo una importante misión que el gran amo me ha encomendado. ¡Socio farsante! ¡Angor Vash! Tiempo hace que no acude, Sal. ¿Qué es este cuerpo que habéis tomado? No recuerdo haberme molestado jamás un vaso. Este cuerpo que he tomado es de una raza privilegiada llamada... humano. Si esta es vuestra elección, yo restauraré la salud de este nuevo cuerpo que habéis elegido y extirparé cualquier veneno o hechizo que me perjudique. Bien. El gran amo estará complacido por vuestros actos. Acudiré a ti siempre que lo necesite. Una cosa más. El gran amo ha decidido ponerme nombre. A partir de ahora te dirigirás a mí como Ceratul. Que así sea, Ceratul. Mientras pueda llegar aquí, estaré a salvo. Pulsa Enter bajo la caja para salvarla. ¡Ancora Vash, Ceratul! Tu salud ha sido restablecida. La partida se ha salvado. ¡Has oído eso, Ceratul! ¡Tengo curación asegurada! ¡Qué pasada! Si me hieren y vuelvo aquí, quedaré como nuevo. Como cuando te comes una judía mágica. Solo tengo que asegurarme de no morir antes de llegar aquí. Habéis sobrado de manera sucia y astuta al suplantarme. Cualquier otro hubiese anunciado su título y nombre con orgullo. Sí, claro. Ya ves que yo no soy cualquier otro. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. La partida se ha salvado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada más. ¡Adiós!